Este miércoles 15 de agosto se celebra en nuestro municipio, como cada año, el Día del Turista, organizado por la delegación que dirige el Edil Diego Urieta. Desde las 5 de la tarde se llevarán a cabo, en la Plaza de los Maestros en Sabinillas, diferentes actividades para todos los públicos, que concluirán con la actuación del grupo Estéreo 80. La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Manilva celebrará en la Plaza de los Maestros en Sabinillas el próximo miércoles 15 de agosto, el Día del Turista, para agasajar a todas aquellas personas que eligen nuestra localidad para pasar sus vacaciones. Las actividades se iniciarán a las 5 de la tarde con animación, juegos infantiles y actividades deportivas a cargo de la empresa SOS Hidrosport. A las 7 de la tarde actuará el coro Love to Sing International. A las 8 se realizará una clase de zumba con todos los presentes para continuar a partir de las 9, con talleres infantiles y pintacaras, entre otras actividades. En torno a las 10 de la noche subirá al escenario el grupo Estéreo 80, que nos recordará temas de la época dorada de la música de nuestro país. Tanto el Delegado de Turismo, Diego Urieta, como el primer edil manilveño, Mario Jiménez, han querido invitar a vecinos y visitantes a la celebración de este evento, que a buen seguro será del agrado de todos. Con esta actividad, la Delegación de Turismo finaliza el programa de eventos diseñado para esta temporada estival. Entre los más destacados ya hemos disfrutado de la noche de la luna llena en Sabinillas, que atrajo a miles de personas hasta nuestra localidad, o la Noche del Embrujo, que también fue todo un éxito.